Nadie se podría esperar el fatal desenlace del incendio producido en el término municipal de Bien Servida cuando varios retenes y dotaciones de bomberos y la Guardia Civil de Albacete acudían a sofocarlo apoyados por tres helicópteros forestales del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha. Un hecho inesperado ha hecho que dos de esos helicópteros se hayan rozado mientras recogían agua del envase cercano cayendo sin remedio en un paraje conocido como Los Castellares, en la Sierra de Alcaraz. El choque ha acabado con las dos naves en el agua y con la vida de uno de los dos pilotos, un hombre de nacionalidad danesa y muy experimentado según fuentes de la Junta en Albacete por el que nada se ha podido hacer. El otro piloto, al parecer, ha conseguido salir por sus propios medios y ha sido trasladado al Centro de Salud de Bien Servida para ser atendido. El accidente se ha producido sobre las tres menos cuarto del mediodía y en lugar de los hechos se han trasladado helicópteros sanitarios tanto de Albacete como de Ciudad Real. Además, se ha prestado apoyo psicológico al resto de compañeros tras el trágico suceso.